¿Qué es la tuberculosis? El micobacterio en tuberculosis es un macilo, ácido alcohol resistente, aerobio, inmóvil, inoscurlado, que de un modo u otro ha estado en una relación de equilibrio inestable, podríamos decir desde un punto de vista ecológico con el ser humano desde hace miles de años. De hecho se ha comprobado por ejemplo la presencia de tuberculosis o de la micobacteria en las momias procedentes del antiguo Egipto. En términos globales se considera que más de la mitad de la población mundial ha estado expuesta en algún momento de su vida al micobacterio en tuberculosis. De hecho podríamos establecer las tres fases de la historia natural de la tuberculosis en el ser humano. La primera de ellas sería simplemente la exposición. El micobacterio en tuberculosis es inhalado en forma de pequeños aerosoles o gotitas de fluje a través de las fosas nasales hasta llegar al árbol bronquial. Y en condiciones normales, como veremos más adelante, puede ser fácilmente favocitado por los macropagos alveolares, poniendo fin de este modo a la posibilidad de infección. Esa es la situación a la que denominamos exposición a la micobacteria. Se estima que en aproximadamente una tercera parte de los pacientes que se exponen a la micobacteria, estos mecanismos iniciales de defensa no son útiles. Y se desencadena una situación conocida como infección tuberculosa latente. Como veremos más adelante, la infección tuberculosa latente implica que la micobacteria permanece en una situación quiescente, en una situación metabólicamente inactiva, en el interior de los gonoromas repartidos a su vez por cualquier órgano de la economía. Esta situación es consecuencia del fracaso de los mecanismos de inmunidad innata, fundamentalmente constituidos por los macropagos alveolares, que da lugar a una disemilación hematógena de la micobacteria durante la fase de primoinfección. Por fortuna, en la inmensa mayoría de los pacientes, esta infección tuberculosa latente constituye un evento asintomático durante la vida del paciente. Se estima que tan solo aproximadamente en el 10% de los casos, la infección latente tuberculosa va a evolucionar hacia lo que conocemos como enfermedad tuberculosa activa. Esta infección tuberculosa activa normalmente es la consecuencia de una reactivación de un foco de tuberculosis latente, y en función de dónde se encuentra este foco que se reactiva, podemos hablar de formas de tuberculosis o de enfermedad tuberculosa, tanto pulmonar como extrapulmonar. En esta diapositiva podemos hacer un poquito más hincapié en cómo las distintas líneas de inmunidad tratan de hacer frente a la invasión por la micobacteria tuberculosa. Como ya he comentado antes, una vez que la micobacteria es inhalada a través de aerosoles y llega a la bronquial, se enfrenta en primer lugar con el macropagos alveolar, que constituye la primera línea de defensa, ya que forma parte de la denominada inmunidad inata. Este macropagos alveolar sería algo así como el guardián de fronteras o el gendarme que se encuentra en el interior de su garita, vigilando que no entre nadie a través de la duela. Por fortuna, en la mayor parte de los pacientes, los macropagos alveolar son capaces de fagocitar y eliminar la micobacteria. En esta microfotografía electrónica tenemos una imagen realmente espectacular de cómo un macropagos alveolar está fagocitando una micobacteria tuberculosa. Existen algunas situaciones, por desgracia, en las que esta primera línea de defensa, que es la inmunidad inata, el macropagos alveolar, no es eficaz para hacer frente a la infección. En estas situaciones, la micobacteria es capaz de multiplicarse activamente en el interior de los macropagos, romper y escapar de su control y terminar invadiendo la pared celular. Y desde la pared celular, a través del parenquema pulmonar, diseminarse por vía linfática hasta llegar al ganglio linfático iliar. A su vez, desde el ganglio linfático iliar, la micobacteria aborda el corriente circulatorio, dando lugar a lo que denominamos la diseminación hematógena durante la prima infección. Esta es la situación que hemos conocido antes como infección tuberculosa latente. La infección o diseminación de la micobacteria durante la prima infección, da lugar a que se desencadenen una serie de respuestas inmunes, que darían probadas dentro de lo que definimos como inmunidad específica o secundaria. La inmunidad específica o secundaria, a diferencia de la inmunidad inata o primaria, es una forma de inmunidad más lenta, es decir, no tiene una respuesta de acción, digamos, tan rápida como la inmunidad inata, pero tiene una serie de ventajas, como las que suponen fundamentalmente la presencia de una respuesta específica, mediada por linfocitos, y sobre todo la conservación de memoria inmunológica. O dicho de otro modo, cuando los linfocitos T y CD4 se ponen en contacto con la micobacteria tuberculosa, no solamente van a poner en marcha una serie de mecanismos de defensa, que va a conducir al encapsulamiento, por así decirlo, de nuevas micobacterias en el interior de los genólogos, sino que además va a generar un clon, un grupo de linfocitos T, que se eliminan células de memoria, que van a conservar lo que podríamos denominar como un retrato robot de la micobacteria. De este modo, siempre que nuestro organismo se vuelva a poner en contacto con la micobacteria, o con lo que él cree que puede ser la micobacteria, va a dar lugar a una respuesta de hipersensibilidad celular o retardada, mediada precisamente por este clon de linfocitos T. Si volvemos un poco al estrés natural de la infección que veníamos comentando, una vez que la micobacteria ha escapado del control del macrófago alveolar y ha iniciado su largo periplo a través del alveolo, del intestino pulmonar, del vaso linfático y del corriente circulatorio, hasta diseminarse por la práctica o virtual totalidad de la economía, tiene lugar una respuesta mediada por linfocitos T y CD4, que constituye parte de la inmunidad celular o específica, en la cual existe liberación de una citoquina de crucial importancia, que es el interfraungama. Gracias al interfraungama se produce un reclutamiento de células epitelioides y de macrófagos, que van a dar como consecuencia un mecanismo, digamos, de contención de la micobacteria. La micobacteria, por tanto, se queda, para entenderlos, encerrada, por así decirlo, en el interior de los cronomas clasificantes. Este mecanismo de defensa, mediado por linfocitos T y por la síntesis, de interfraungama, presente indudables ventajas, pero algunos grandes inconvenientes. Inconvenientes, pero, el más importante de todos ellos es el hecho de que, en el interior de los cronomas, las micobacterias permanecen en una situación de relativa viabilidad. Las micobacterias no son eliminadas, no mueren dentro de los macrófagos o dentro de los cronomas, sino que se quedan, por así decirlo, en una situación de quiescencia, en una situación de latencia, con disminución de sus requerimientos metabólicos y, en muchas ocasiones, sin que entren en una fase de replicación activa. Un elemento también muy importante, como ya he comentado antes, es que la inmunidad específica, una vez que se pone en marcha, da lugar a la aparición de un clon de linfocitos T de memoria, que va a permitir, a su vez, volver a reproducir esta dinámica, una vez que los organismos se ponen en contacto con la micobacteria. Durante la fase que conocemos como enfermedad tuberculosa activa, los mecanismos de defensa que han estado conteniendo a las micobacterias en el interior de los cronomas fracasan, por un motivo o por otro. Habitualmente suele coincidir con una situación en la que se compromete la inmunidad celular y, de este modo, estas micobacterias comienzan a multiplicarse de forma activa. Salen de su situación de latencia o de quistencia metabólica y comienzan en una fase replicativa que termina generando la aparición de manifestaciones clínicas. A la hora de establecer el diagnóstico de la tuberculosis, debemos distinguir dos situaciones muy diferentes. Por una parte, el diagnóstico de la infección tuberculosa latente. Recuerdo que en la infección tuberculosa latente el paciente puede permanecer completamente asintomático y que lo que tenemos es una infección, una invasión de la micobacteria en diversos órganos de la economía, habitualmente en el pulmón, pero también en otras localizaciones extrapulmonares, que no está dando sintomatología. La forma que tenemos nosotros de diagnosticar esta situación es de forma indirecta. Vamos a intentar poner de manifiesto una respuesta de hipersensibilidad celular o retardada frente a los antígenos derivados de la micobacteria. De este modo, cuanto mayor sea esta respuesta de inmunidad celular o de hipersensibilidad celular o retardada, el tipo 4, más claramente podremos, diga de alguna forma, inferir la presencia de una respuesta amnésica, de una respuesta de memoria inmunológica frente a la micobacteria. Y en definitiva, podremos inferir que esta respuesta de memoria inmunológica se ha producido a partir de un encuentro previo del organismo del paciente con la micobacteria. De este modo, la prueba, como bien conocemos, más frecuentemente empleada, consiste en la realización de la intradermoración de mantu, o derivado proteico purificado, PPD por sus siglas en inglés. Os recuerdo que el derivado proteico purificado no es sino un conjunto de proteínas estandarizadas que se administran de forma intradérmica, y aquí vemos una imagen en la cual tiene lugar la inyección a nivel de la dermis, dejando en una pequeña ampolla, un pequeño agón, y que va a intentar poner de manifiesto una respuesta de inmunidad celular o específica, mediada por células, en ese caso por los linfocitos que hay de memoria. A mayor grado de induración, y recuerdo que se debe interpretar la induración y no el ritmo en el motus, como iba diciendo, a mayor grado de induración, a mayor diámetro de induración, podemos asegurar que existe una respuesta de hipersensibilidad celular más importante, más marcada, y por eso, o en ese modo, podemos inferir la positividad del motus. Existen algunas técnicas más recientes que intentan poner de manifiesto igualmente esta relación de hipersensibilidad medial por células, pero de una forma indirecta. Es decir, en lugar de medir directamente la induración en la piel después de la inyección del motus, lo que vamos a pretender es cuantificar de algún modo la cantidad de interferón gamma que libera nuestro linfocito ST en presencia de un antígeno específico procedente de la micobacteria. Os recuerdo que es precisamente el interferón gamma una de las citoquinas más importantes que median todo este mecanismo de producción de garoblomas y de implantación de una respuesta de inmunidad celular. En las pruebas que normalmente se conocen como ensayos de liberación de interferón gamma o HIDRA por sus siglas en inglés, lo que hacemos es tomar una muestra de sangre del paciente y enfrentarla con un derivado proteico que contiene los antígenos de la micobacteria y que tiene la gran ventaja de que son más específicos para la micobacteria tuberculosa que los antígenos contenidos en el propio PPD que inyectamos con la infradermalacción de Maltus. A su vez, la cuantificación de la cantidad de interferón gamma producida por los linfocitos la vamos a considerar como una especie de test subrogado o de manifestación subrogada de una realidad que es la presencia de una respuesta específica dirigida frente a la micobacteria tuberculosa. Existen actualmente dos técnicas o dos kits comercializados que intentan medir estas concentraciones de interferón gamma mediadas por linfocitos T. Uno de ellos se basa en la técnica del ELISA y es conocido como cuantiferón TB-Golding Tube y el otro está mediado por la técnica del ELISCOT que es el denominado T-SPOT-TB. El papel de estas técnicas, de estos ensayos de liberación de interferón gamma todavía está en gran medida por definir. Parece que en términos globales presentan una sensibilidad similar a Maltus pero posiblemente sean más específicos. Y esta mayor especificidad posiblemente sea mediada precisamente gracias al hecho de que emplean para estimular los linfocitos antígenos pertenecientes concretamente a la micobacteria tuberculosa en lugar de recurrir a esa especie de mezcla de antígenos que constituye realmente el derivado proteico-perificado del Maltus. Uno de los grandes inconvenientes del test de Maltus es la presencia de un buen porcentaje de resultados tanto falsamente positivos como falsamente negativos. Dentro de los resultados falsamente negativos del Maltus cabe destacar los que vemos en la diapositiva, las edades extremas de la vida, esta situación es particularmente relevante en pacientes de edad avanzada en la cual esa respuesta de inmunidad celular específicamente dirigida frente a la micobacteria puede estar en cierto modo y para entendernos adormilada al cabo de los años. Para intentar obviar este impedimento es por lo que realizamos en ocasiones la denominada técnica basada en el efecto booster o efecto de empuje en inglés. Este efecto booster va a consistir en la realización de dos intradermoreacciones de Maltus consecutivas separadas entre sí por 7 días o 10 días como mucho. Con la primera intradermoreacción podemos obtener todavía un resultado falsamente negativo pero en la segunda intradermoreacción conseguimos su positivización. Lógicamente, para que nosotros podamos tener una respuesta positiva habiendo estado infectados con la micobacteria para que tengamos una respuesta positiva tras la inyección del derivado proteico-purificado del Maltus es fundamental que tengamos o que dispongamos de una inmunidad celular reservada una inmunidad celular normofuncionante. Por tanto, todas aquellas situaciones que comprometan el estatus de nuestra inmunidad celular van a suponer un factor asociado, un factor de riesgo para el desarrollo de un falso negativo en la prueba del Maltus como ocurre por ejemplo en los pacientes con infección VIH, en pacientes con inmunosupresión farmacológica o en enfermedades neoplásicas como en nutrición proteica. Una causa de falso negativo es el periodo de incubación o la denominada fase prealérgica de la prima infección durante la cual todavía no se ha puesto en marcha, todavía no se ha montado la respuesta de inmunidad celular mediada frente a, o específica mejor dicho, frente a la micobacteria tuberculosa. En algunas formas específicas de tuberculosis, la enfermedad tuberculosis activa como son por ejemplo la tuberculosis puliar o la tuberculosis con afectación preferente de serosas como es el diálogo plural o la peritonitis tuberculosa, la astitis tuberculosa mejor dicho o tuberculosis peritoneal, en las cuales podemos encontrar un falso negativo en el resultado del Maltus. Otra causa de falso negativo es el condicionado no tanto porque falle en los linfocitos T sino porque fallan las células presentadoras de antígeno que se encargan de procesar los antígenos y de ofercérselos a las moléculas de tipo MHC en la superficie de los linfocitos. Esta situación de energía cutánea es la que vemos por ejemplo en los pacientes con insuficiencia renal crónica o sarcoidosis. Por último, otras circunstancias como procesos febriles intercurrentes, vacunación reciente con virus vivos atenuados o errores en la realización o en la interpretación de la prueba constituyen igualmente causas de falso negativo en el Maltus. La pregunta 91 hace referencia a las posibles causas de falso negativo en la entrada o corrección del Maltus. La respuesta falsa es la número 2. El tratamiento correcto con curación del paciente, bien sea de una infección latente o de una enfermedad activa, no va a negativizar el Maltus. El Maltus va a permanecer positivo durante toda la vida del paciente siempre y cuando la respuesta mediada por células, la inmunidad celular, se encuentre más o menos preservada. O dicho de otro modo, si en la que el paciente tenga un clon de linfocitos de memoria CD4 dirigido expresamente frente al micobacterio en tuberculosis, va a existir una respuesta de hipersensibilidad celular retardada de tipo 4 a nivel epidérmico, que es lo que conocemos como Maltus, y que va a poner de manifiesto el antecedente de infección o de enfermedad. El tratamiento correcto lo que hace es eliminar la micobacteria, no elimina los linfocitos T de memoria, que en definitiva son los responsables de la positivización del PPD, del Maltus. Si consideramos que en el Maltus empleamos un conjunto de proteínas, el derivado proteico purificado, que no son específicas al 100% en la micobacteria y en tuberculosis, entenderemos por qué podemos encontrarnos igualmente con falsos positivos de la prueba. Estos falsos positivos se fundamentan, fundamentalmente, o básicamente, en la presencia de reacciones de hipersensibilidad cruzadas entre el antígeno procedente del PPD y el antígeno de la micobacteria no tuberculosa, frente a la cual el sistema inmunológico del paciente ha desarrollado una respuesta de inmunidad celular específica. En los temas concretos, esta situación la podemos encontrar en dos casos. Por una parte, la vacunación previa con el vacilo de Calment Green y por otra, la infección por micobacterias ambientales no tuberculosas. Respecto a la BGG, os recuerdo que en sus orígenes constituye un derivado de una subespecie del micobacterium tuberculosis complex, que es el micobacterium bovis. El PPD presenta antígenos que son compartidos tanto por el micobacterium tuberculosis como por el micobacterium bovis. Los pacientes que han sido vacunados con la BGG van a desarrollar una respuesta de inmunidad celular dirigido contra esa micobacteria en concreta, contra el micobacterium bovis. Sin embargo, y debido a que en el Mantoux si infectamos antígenos comunes para un tipo y otro de especie, entenderemos por qué se puede producir un falso positivo en pacientes previamente vacunados. En definitiva, por un mecanismo de reactividad cruzada entre los antígenos procedentes de una micobacteria y de la otra. Y exactamente la misma explicación es aplicable a las infecciones por micobacterias ambientales no tuberculosas. Por último, por supuesto, también podemos tener simplemente errores errores en la realización o interpretación de la prueba. En el diagnóstico de la enfermedad tubérculosa activa ya no estamos hablando de demostrar una respuesta de inmunidad celular frente a la micobacteria, sino más bien de demostrar la replicación activa de la misma. Por ello nos basamos en criterios clínicos o radiológicos y fundamentalmente en un criterio microbiológico. La demostración de la micobacteria en algún especimen derivado del paciente. Este especimen, a su vez, puede ser procesado mediante tensión directa como la técnica de Chimnilsen o la ulamina o ulamina. El cultivo en medios específicos, bien sea en medios sólidos como el del Auenstein o el de Middlebrook, o bien en medios líquidos como el de Barthek, que tiene la ventaja de acortar el periodo de incubación. También, cada vez más, se están desarrollando técnicas de biología molecular basadas en la reacción en cadena de polimerasca para el diagnóstico en diversos especímenes. Un aspecto muy importante a destacar es que para diagnosticar una enfermedad tubérculosa activa no es imprescindible demostrar una positividad en la hipodermolación de Mantux. Es decir, con el Mantux lo que hacemos es el diagnóstico de la infección tubérculosa latente, demostrar una respuesta de imprecisibilidad celular o retardada, específicamente dirigida contra la micobacteria. En la enfermedad tubérculosa activa la situación cambia lo que queremos demostrar es la replicación activa de la bacteria en ese momento. Existen fundamentalmente dos formas de enfermedad tubérculosa activa, la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar puede responder a su vez a dos cuadros, fundamentalmente la primoinfección o la reactivación. Desde un punto de vista radiológico, la primoinfección suele afectar referente a los lóbulos medios o inferiores y en muchas ocasiones cursa, desde un punto de vista clínico, de forma paucisintomática o bien en forma de una neumonitis inespecífica. Es interesante recordar el concepto de complejo primario de GOM. El complejo primario de GOM es la expresión radiológica del tránsito o el trayecto que, por así decirlo, lleva a cabo la micobacteria desde el alveolo hasta llegar al torrente circulatorio a través del parenquima pulmonar, el vaso linfático y el gárelo linfático. Por eso, en el complejo primario de GOM vamos a tener un área de neumonitis, un cordón de linfangitis y una adenopatía iliar clasificada como expresión típica de este proceso. La reactivación de una infección tuberculosa latente, es decir, la enfermedad tuberculosa como consecuencia de una reactivación, suele afectar de forma preferente a los segmentos más superiores del pulmón debido a que en ellos la presión parcial de oxígeno es más elevada y he comentado antes que la micobacteria tuberculosa es una bacteria aeróbica estricta que requiere de una CO2 relativamente alta para su crecimiento. Desde un punto de vista clínico, esta reactivación de una infección latente suele cursar el formato de tos, cuadro constitucional, hemoptisis, pérdida ponderal o fiebre más o menos prolongada. En la imagen podemos comprobar dos expresiones radiológicas del mismo proceso, una reactivación de una infección tuberculosa latente o una cavitación que en este caso afecta, como vemos en la diapositiva de la izquierda, al lóbulo superior derecho, con pérdida de volumen o cera. Una forma específica de prima infección tuberculosa, particularmente en niños y adultos jóvenes, y sobre todo en zonas de elevada enemicidad para la tuberculosis, es el derrame pleural. El derrame pleural tuberculoso, característicamente suele ser un lateral, tiene un río de evolución relativamente breve, es de aparición relativamente brusca en ese sentido, y desde un punto de vista bioquímico se caracteriza por ser un exudado de predominio linfocitario. Existen algunos elementos o unas determinaciones bioquímicas que nos pueden ayudar en el diagnóstico, como son las cifras elevadas de una enzima, la adenosina amenazca, y concretamente su isoforma 2, así como la determinación de las concentraciones del interferon gamma, que como ya hemos comentado, es una de las citoquinas de mayor relevancia en la respuesta de inmunidad celular específica dirigida contra la micobacteria. Otras peculiaridades del derrame pleural tuberculoso son las concentraciones relativamente bajas de amilasa pleural, a diferencia de lo que ocurre con otros exudados del predominio linfocitario, como puede ser los derrames de etiología neoplásica, o los secundarios son la profilación esofágica, por ejemplo, y la escasez de células mesocereales. El diagnóstico etiológico del derrame pleural tuberculoso ofrece en ocasiones serias dificultades debido fundamentalmente a que la rentabilidad tanto de la tinción de chill, de la maciloscopia, como de el cultivo directo para micobacterias del líquido pleural suele ser bastante baja. Para hacernos una idea, la sensibilidad de la tinción de chill no supera el 30%, en tanto que el cultivo del líquido pleural en un medio de Middlebrook o en un medio de Bactec, de la OICEN, no se debe superar el 50%. Por ello, la técnica diagnóstica de elección en un terreno pleural en el que sospechamos una etiología tuberculosa va a ser la biopsia pleural con visualización directa de la micobacteria en la biopsia y cultivo en un medio específico de la misma. Con esta técnica, la rentabilidad diagnóstica aumenta por lo menos hasta el 80%. ¿Qué es lo que se puede hacer? Existen diversas formas de tuberculosis extrapulmonar. Por la verdad, podríamos comenzar hablando de la afectación del sistema nervioso central en forma de meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa, como ya hemos comentado antes en el capítulo de meningitis, constituye el cuadro por excelencia de meningitis de evolución subaguda o crónica en el examen MIR. Esta meningitis tuberculosa presenta una serie de características, su evolución al horno de varios días o semanas, en forma de fiebre, de bajo grado, incluso febrícula, cefalea, sonolencia, letagia y alteraciones progresivas conductuales. También es muy característica que existe afectación referente a la base del cráneo y que, por tanto, desde un punto de vista clínico, curse con parálisis, sobre todo los pares clenales o culomotores. La confirmación diagnóstica de la meningitis tuberculosa enfrenta problemas similares a los que hemos visto en el general de puro al tuberculoso, es decir, la rentabilidad de la búsqueda directa del vacilo en el líquido que sea mediante extinción o mediante cultivo suele ser bastante baja y por ello debemos recurrir a o bien determinaciones más específicas como son el de los indermenés o el interferoncamba en el líquido acero-raquidio o bien a técnicas de biología molecular basadas en la PCR. La localización geniturinaria probablemente constituya junto con la ganglionar las dos formas de afectación extrapulmoral más frecuentes en la tuberculosis. Virtualmente, cualquier órgano puede verse afectado en la tuberculosis geniturinaria a nivel renal, por ejemplo, es muy característico que inicialmente exista una alteración en el pilograma, en la urología intravenosa con pequeñas alteraciones en el borde de las cálices o de las pelvis caliciales del riñón que le da un aspecto mordisqueado como lo definen los libros de texto clásico. Esta fase inicial de afectación sobre todo de las papilas renales puede evolucionar hasta la aparición de una forma renal completamente atrófica, calcificada, colo cortical, disminuida y anulada funcionalmente. Es lo que conocemos como riñón mastic. A lo largo del ureter la tuberculosis afecta fundamentalmente produciendo zonas de estenosis con cicatrices retráctiles que típicamente interesan, por ejemplo, a la unión ureterovesical y que por tanto puede originar la aparición de un cuadro de uretero-hidronefrosis con dilatación proximal de la vía estructura urinaria. También puede afectar al aparato geniturinario o genital más concretamente a nivel del epididimo en el varón o de la trompa de falopio en la mujer. De hecho, la salpingitis tuberculosa constituye una causa relativamente frecuente de infertilidad en países en vías de desarrollo. La tuberculosis de afectación aglomerular o adenitis tuberculosa característicamente se presenta en forma de un crecimiento lento, indoloro, fluctuante y progresivo del tamaño de los adenopatías que en ocasiones puede terminar fluctuando y fistulizando de forma espontánea a la piel. Esta forma clínica es especialmente frecuente a nivel latrocérvical y clásicamente se conoce con el nombre de escrófula. La afectación a nivel esarticular es menos frecuente pero puede llegar a ser muy grave y muy destructiva como podemos ver en la diapositiva. Ha afectado fundamentalmente a lo común de la vertebral sobre todo a nivel dorsal y es lo que habitualmente se conoce como mal de pot. Característicamente la tuberculosis da lugar a abscesos que denominamos clínicamente como abscesos fríos es decir abscesos con escasa fluctuación sin demasiados signos y formatorios acompañantes en muchas ocasiones de evolución insidiosa y más bien indolora. Esto es aplicable por ejemplo al mal de pot a la tuberculosis dorsal ya que en estas condiciones el paciente suele ser diagnosticado en fases avanzadas a la enfermedad cuando ya tiene lugar una disrupción vertebral muy importante. En el diagnóstico diferencial de una estermulitis de evolución crónica en el MIR debemos distinguir la forma secundaria de la tuberculosis que presenta una afectación preferentemente dorsal y las formas secundarias a la brucellosis la brucellosis también constituye una de las posibles etiologías de estermulitis crónica pero en este caso suele afectar preferentemente a los segmentos lumbares de la columna vertebral. Por otra parte tenemos la afectación de diversas cavidades serosas en forma de derrame pericárdico o de astitis en todos estos casos las dificultades diagnósticas son similares a las que hemos visto con el derrame plural y en muchas ocasiones la rentabilidad de la atención de chilo o del cultivo directo en medios específicos en el líquido orgánico en cuestión suele ser bastante baja y por último tenemos la tuberculosis gastrointestinal la mayor parte de las formas de tuberculosis gastrointestinal se deben a la infección por micobacterium bovis el micobacterium bovis es una subespecie del micobacterium tuberculosis complex que se adquiere en muchas ocasiones por la ingesta de alimentos sobre todo de derivados lácteos insuficientemente tratados de derivados lácteos no pasteurizados y es una forma que puede afectar a cualquier localización del tubo digestivo si bien la organización más frecuente y más característica es en el índium distal en forma de ileitis terminal una localización que por cierto obliga a realizar el diagnóstico diferencial por ejemplo con la enfermedad de Crohn por último una forma de tuberculosis particularmente grave es la que denominamos tuberculosis miliar en la tuberculosis miliar existe una reactivación y replicación a nivel para así decirlo universal de la micobacteria en diversas localizaciones que habitualmente sorprende por el carácter poco específico de sus manifestaciones clínicas la tuberculosis miliar en muchas ocasiones puse simplemente en forma de fiebre sin que necesariamente se acompañe de otra expresión clínica más relevante y de hecho entra en el diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocida particularmente en el paciente anciano radiológicamente en un paciente con tuberculosis miliar nos podemos encontrar con el típico patrón miliar un patrón micromodular en la placa de todas o en el escáner podemos intentar confirmar el diagnóstico mediante la visualización de tubérculos colideos en el fondo de ojo si bien siendo un signo muy específico de tuberculosis miliar es bastante poco sensible es decir está presente en un porcentaje relativamente pequeño de casos y en cualquier caso siempre debemos intentar confirmar desde un punto de vista microbiológico la existencia de esa micobacteria en una muestra biológica bien sea sangre bien sea esputo bien sea orina o gástrico etc. característicamente en la tuberculosis miliar la intodermoreacción de mantux puede ofrecernos un falso negativo vamos a ver a continuación de las distintas cautas y de las distintas indicaciones del tratamiento de la infección tubrocolosa latente la infección tubrocolosa latente debemos tratarla en aquellos pacientes en los que exista más riesgo de que puedan terminar evolucionando en el futuro hacia una forma de enfermedad tubrocolosa activa os recuerdo que aproximadamente tan solo el 10% de los pacientes con infección latente van a terminar desarrollando enfermedad activa evidentemente no sería una estrategia práctica ni razonable ni factible intentar tratar de forma universal a todos los pacientes con un aumento expositivo por tanto lo que debemos hacer es intentar seleccionar aquellos pacientes con más riesgo de reactivación y en los cuales la relación beneficio-riesgo hable más a favor del tratamiento que de la abstención terapéutica en definitiva hay que recordar que el tratamiento de la infección tubrocolosa latente con desgracia implica el uso de un fármaco como la insumecida que no se exenta de efectos secundarios y por tanto debemos poner en una balanza los beneficios de ese tratamiento en función del riesgo de reactivación que presumiblemente presenta el paciente durante su vida frente a los inconvenientes y al riesgo de toxicidad asociado a la insumecida a los efectos prácticos podemos distinguir las indicaciones de tratamiento de la infección latente en dos grandes grupos por una parte tenemos las indicaciones en pacientes con una prueba de la interoperabilización positiva en estos casos todos los pacientes de menos de 35 años siempre que no presenten una condivindicación específica es decir una situación de hipotopatía crónica o consumo de otros fármacos hipototóxicos de forma concomitante deben en principio ser valorados o son en principio subsidiarios de recibir tratamiento con isoniazida en pacientes tanto menores como mayores de 35 años es decir en pacientes de cualquier edad también existe indicación de tratamiento de la infección latente pero solamente cuando se añada alguna otra circunstancia que aumente netamente su riesgo por ejemplo pacientes convivientes es decir pacientes que están en una situación de convivencia más o menos estrecha al menos durante 6 horas diarias con un paciente vacilífero pacientes conversores recientes el concepto de conversión reciente implica la positivización del montús en los dos últimos años y se ha comprobado que es una situación de riesgo particularmente alto de reactivación de hecho la reactivación de una infección latente tiene más posibilidades precisamente en los dos primeros años desde la primera infección otra indicación del tratamiento de infección latente en un paciente con mantús positivo es la presencia de lesiones fibrióticas residuales no progresivas en la placa de tórax la situación de inmunodepresión bien sea actual en el momento presente o bien esperable o previsible en el futuro estoy pensando por ejemplo en los pacientes que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de órgano sólido o por ejemplo que van a ser sometidos a una terapia biológica en el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o artritis reumatoide en los cuales en este momento no se encuentran muy deprimidos pero presumiblemente no va a estar en el futuro por tanto es una de las indicaciones de máximo relieve para tratar de evitar ese riesgo de reactivación futura tratando ya en el presente la infección latente y por último tenemos dos colectivos muy específicos que en nuestro medio se recomienda que en presencia o incluso en ausencia de una intradubularización positiva reciban tratamiento de la infección latente estoy refiriéndome a los usuarios de drogas por vía parenteral y a los pacientes silicóticos existirían algunas indicaciones de tratamiento de la infección tuberculosa latente en pacientes con un montos negativo fundamentalmente se circunscriben una vez más a estos dos grupos de riesgo es decir los usuarios de drogas por vía parenteral de los pacientes con silicosis por su riesgo particularmente elevado de presentar una reactivación tuberculosa incluso aunque el montos haya sido negativo recordemos que la sensibilidad del montos nunca es del 100% para el diagnóstico de infección latente y por otra parte los pacientes con infección UVH no tanto que tengan un montos positivo o que hayan estado en contacto con un vacilífero que hayan convivido con un vacilífero sino que en algún momento se considera que hayan podido estar en contacto más o menos estrecho con un paciente vacilífero es decir no hablamos de situación de convivencia y de simple contacto un ejemplo en ese sentido bastante ilusorativo sería el de un paciente con un altús negativo y infección UVH que ha estado viviendo en una prisión o en una institución penitenciaria en los últimos años aunque no tengamos constancia de que su compañero de celta ha tenido una tuberculosis vacilífera el mero hecho de que haya estado durante unos años en un medio como es el de una institución penitenciaria con una elevada prevalencia de tuberculosis justificaría per se independientemente de la cercanía del contacto con el vacilífero o con el posibro vacilífero la administración del tratamiento de la infección latente mediante isomiacida ¿Cómo realizamos el tratamiento de la infección tuberculosis latente? Habitualmente se emplea un fármaco que es la isomiacida a dosis de 300 mg al día en pacientes relativamente sanos sin otros factores de riesgo asociados la duración del tratamiento de infección latente puede circunscribirse tan solo a 6 meses en pacientes de edades infantiles niños en definitiva o pacientes convivientes de sujetos vacilíferos o conversores recientes se recomienda que la duración del tratamiento se prolongue un poquito más aproximadamente 9 meses por último los 12 meses se deben emplear en pacientes con lesiones fibrióticas residuales o en pacientes en situación de inmunodepresión en definitiva el tratamiento de la infección latente lo prolongamos alto o más cuanto mayor sea el riesgo de reactivación del paciente si pusiéramos en un gradiente de ese riesgo en el umbral menor se encontraría precisamente los pacientes que necesitan el tratamiento durante 6 meses los pacientes en principios sanos sin otra oftología más allá de la positivización del motux en tanto que en la situación de máximo riesgo se situarían precisamente los pacientes en los que se recomienda que la duración del tratamiento de infección latente se prolongue al menos 12 meses como es el caso de los inmunodeprimidos por ejemplo en la pregunta en la pregunta se nos recuerdan a una de las indicaciones de tratamiento de la infección tuberculosa latente la respuesta falsa es la número 3 los pacientes los pacientes convivientes de edad avanzada o con un mantus negativo no requieren la administración de isoniazida en la estrategia en los pacientes convivientes debe basarse en la certificación del riesgo en función de la edad del paciente es decir un conviviente con un primer mantus positivo evidentemente va a tener indicación de tratamiento si el conviviente tiene un primer mantus negativo habrá que individualizar en función de la edad del paciente en pacientes menores de 20 años se prefiere comenzar directamente el tratamiento con isoniazida durante dos meses y repetir al cabo de ese tiempo el mantus si sigue siendo negativo se podrá interrumpir la administración del fármaco si se ha positivizado en ese periodo de dos meses respecto al primer mantus en tal caso tendremos que descartar que no tenga una enfermedad activa y una vez descartada continuaremos la administración de la isoniazida hasta completar un total de nueve meses ya que es un conviviente si el paciente o mejor dicho el conviviente que estamos estudiando tiene más de 20 años el procedimiento pasa por inicialmente mantener una actitud más bien conservadora es decir una vez que el primer mantus es negativo esperaremos dos meses sin necesidad de administrar tratamiento y lo repetiremos una vez repetido puede ocurrir bien que se mantenga la negatividad que vimos inicialmente en que en el caso no va a ser necesario administrar más tratamiento es el ejemplo que nos ofrece la respuesta número 3 de la pregunta 97 puede ocurrir por el contrario que ese segundo mantus se haya hecho positivo en tal caso tendremos igualmente que descartar la existencia de una enfermedad activa mediante la realización de una placa de tórax y de una o dos baciloscopias en esbuto y en caso de que este despistaje sea negativo confirmemos efectivamente en el segundo mantus que el conviviente tiene un PP positivo le tendremos que administrar nueve meses de isoniazida el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa requiere la utilización inicial de al menos cuatro fármacos esta situación se ha visto condicionada por la emergencia de resistencia primaria a la isoniazida cuya prevalencia en los promedios se estima superior ya en este momento al 4% y de esas condiciones se recomienda la utilización a menos de cuatro fármacos al menos del tratamiento de inicio que sean en principio activos frente a la cepa en cuestión estos cuatro fármacos que constituyen de hecho cuatro de los tubérculos estéticos de primera línea son la isoniazida la rifampicina la piracinamida y el etamutol en condiciones normales estos cuatro fármacos se administran durante los dos primeros meses para posteriormente circunscribirnos al empleo de isoniazida y rifampicina durante los siguientes cuatro meses hasta completar en total seis meses de tratamiento ese es el tratamiento digamos estándar o de primera línea a partir de aquí se pueden establecer pequeñas variaciones por ejemplo en pacientes con tuberculosis miliar o en pacientes con una forma de enfermedad tuberculosa extrapulmonar particularmente grave como puede ser la meningitis tuberculosa se recomienda que la duración total del tratamiento se prolongue al menos durante doce meses o incluso en algunas días hasta dieciocho meses en los pacientes inmunodeprimidos por ejemplo con infección UVH también se recomienda que el tratamiento se prolongue por lo menos nueve meses cuando nos referimos a la prolongación del tratamiento hacemos hincapié sobre todo en la necesidad de prolongar el tratamiento de mantenimiento con isonefidil y fampicina no tanto el tratamiento de inducción con cuatro fármacos que siempre dura dos meses una situación en particular puede ser el embarazo en principio los tubroclostáticos de primera línea con excepción del efecto medicina deben ser considerados como fármacos bien tolerados durante el embarazo o relativamente seguros con un riesgo en teoría bajo de teratogenicidad por último vamos a hablar de la toxicidad de los fármacos tubroclostáticos de primera línea sin duda el fármaco con un perfil de toxicidad más desfavorable es la isonecida es una isonecida de producir múltiples efectos adversos como podemos ver que van desde los muy raros como la contractura polvar de duputrel la ginecomastia o la agranalocitosis o la inducción de anticuerpos antinucleares en un cuadro de lupus light o lupus inducido por fármacos por ejemplo la precipitación de crisis de anemia en pacientes con déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa reconocido como famismo o bien situaciones de mucha más frecuencia y relevancia clínica como puede ser la hepatotoxicidad la hepatotoxicidad de la isonecida es directamente proporcional a la edad del paciente suele ser más frecuente durante las primeras semanas de tratamiento suele ser relativamente más frecuente en varones y sobre todo en pacientes que o bien estén consumiendo de forma simultánea otros hepatotóxicos o bien partan ya de cierta situación de hepatitis o de hepatopatía crónica como ocurre por ejemplo en los pacientes consumidores de alcohol por la parte de la rifampicina perdón un aspecto un efecto secundario que debemos recordar de la isonecida es el riesgo de saludar polineuropatía periférica habitualmente como consecuencia de una depresión de las concentraciones de vitamina B6 o piridoxina de ahí que habitualmente se recomiende la asociación de suplementos de vitamina B6 a los pacientes que vayan a recibir isonecida respecto a la rifampicina podemos destacar igualmente su riesgo de hepatotoxicidad con el inconveniente además de que la hepatotoxicidad de la rifampicina potencia la de la isonecida tenemos igualmente el riesgo de que se desarrolle en fenómenos de hipersensibilidad la presencia de fiebre inducida por el fármaco síndrome gripal y fracaso renal el fracaso renal inducido por rifampicina sorprendentemente suele ser de naturaleza habitualmente inmunomediada es decir cuadro de nefritis interstitial inmunolérgica por ejemplo o de glúmeronefritis por último existe un efecto secundario no especialmente grave pero que puede alarmar al paciente y del cual es advertible que es la tensión anaranjada de las secreciones corporales mientras se esté tomando la rifampicina la pilacinamida entre sus principales efectos secundarios destaca la hepatotoxicidad aunque es menos frecuente que la inducida por isonecida o rifampicina y tiene además la ventaja de que no es asociativa no es sinérgica respecto a las previas la presencia de fiebre inducida por el fármaco y lo más habitual que es la hiperuricemia la hiperuricemia se puede dar hasta el 10% de los pacientes que reciben pilacinamida en último término el etambutol es un fármaco tubérculo estático a diferencia de los cuatro de los tres previos que son tuberculicidas y presenta como principal efecto secundario el riesgo de deserviar una neuritis óptica retrobulbar esta neuritis óptica se manifiesta inicialmente como una alteración en la percepción o en la discriminación de los colores es posiblemente su efecto secundario más característico y es el motivo por el cual el fármaco está contraindicado en niños mayores de 5 años en adultos y en niños por encima de esa edad tenemos diversos test con una serie de colores en una especie de cartulina que se le presenta al paciente para que los discrimine que permita realizar el diagnóstico precoz de este tipo de afectación como es la neuritis óptica tubular en niños menores de 5 años se considera que su grado de colaboración con este tipo de pruebas va a ser francamente mejorable y por tanto dado que no tenemos una forma de monitorizar la incidencia de este efecto adverso se opta por intentar evitar en la medida de lo posible la administración de la etamotología en pacientes en la primera instancia